Todos en línea y ya abren las compuertas y están en carrera aquí está la lucha Music expresa afuera por cabeza Sony 6 en el segundo a dos cuerpos lucha en el tercero Papi Claudio Temprohili Promotor en los primeros 250 metros de carrera Music expresa un cuerpo al frente Sony 6 ahora sale a la parte de afuera en el segundo A tres cuerpos sigue la lucha en el tercero entre Promotor Temprohili Papi Claudio Luego a unos seis cuerpos de esa lucha correo de ese último par de cuerpos 6 beat for you Están en los 1200 metros Music expresa despega dos cuerpos Sony 6 para el segundo a tres Papi Claudio en el tercero a cabeza en el cuarto está el ejemplar Promotor que afuera ahora pasa a la tercera posición En los 1000 metros Music expresa dos cuerpos y medio en la delantera Sony 6 para el segundo a uno y medio en el tercero Promotor a cabeza En la cuarta posición Papi Claudio luego corre Temprohili con Odense y último sigue a beat for you En los 700 metros finales Music expresa despega tres cuerpos Sony 6 en el segundo a medio Papi Claudio en el tercero a medio en el cuarto Promotor en el quinto A tres está colocando ahora Odense Están acercándose a los 400 metros finales y sigue Music expresa que se despega con 4 o 5 cuerpos Para el segundo Sony 6 en el tercero a medio se coloca fuera Odense Están en los 250 finales Music expresa dos viras por 5 Odense para el segundo Sony 6 al tercero Aquí en los 150 finales Music Express con tres cuerpos Odense sigue descontando en el segundo Aquí en los 50 Music Express con cuerpo y medio Odense avanza mucho Music Express por el pescuezo Para el segundo Odense tercero a beat for you Luego Sony 6 con Papi Claudio más atrás Promotor y el último para Temprohili O sea Ciasco Llamas Llamas Seis Llamas El El Si Llamas Llamas W Su neben Gracias por ver el video.